El presidente Ortega ha proclamado ante la prensa internacional que en Nicaragua no se persigue a la Iglesia Católica, pero durante estos cinco meses de rebelión cívica, los nicaragüenses hemos sido testigos no sólo de los ataques contra los obispos de la conferencia episcopal por su papel como mediadores al lado de las víctimas y los ataques contra los sacerdotes a los que se pretende intimidar con actos de violencia, sino también del ataque contra los templos católicos. Uno de los momentos más dramáticos de esta persecución ocurrió el 13 de julio cuando la parroquia de la Divina Misericordia de Managua, ubicada en Vía Fontana cerca de la UNAM, fue asediada y atacada durante 17 horas por las fuerzas paramilitares del régimen que mataron a dos jóvenes que junto a un centenar de sus compañeros se habían refugiado en el templo. Carlos Salinas Maldonado conversó con el vicario Erick Alvarado sobre el asedio que sufrió el templo católico durante el ataque a los estudiantes de la UNAM Managua. A eso de la una de la tarde creo más o menos ese día empezamos a escuchar disparos, detonaciones y nos llegaban mensajes que estaban atacando a los estudiantes de la UNAM que estaban por el lado de la rotonda Rigoberto López Pérez. Las cosas se fueron calentando, poniendo cada vez peor, empezaron a llegar acá muchos jóvenes, gente que estaba dentro de la UNAM llorando desesperados y por supuesto se abrió las puertas de la iglesia para recibirlos. Luego se escucharon los ataques más fuertes y entonces es que el padre Raúl Zamora, que es el párroco de esta comunidad parroquial, se fue en la camioneta de la parroquia, pues hizo alrededor de ocho o cinco viajes más o menos a traer jóvenes heridos y los jóvenes que estaban, porque no podían salir, ¿verdad? Si se quedaban ahí podían morir. Entonces el padre bajo bala hizo varios viajes. ¿Cuántos estudiantes llegaron a, ustedes llegaron a refugiar aquí? No le podría dar el número exacto, pero son más de cien. Es decir, en ese momento yo creo que uno ni lo piensa, ¿verdad? El instinto de salvar vidas, de instinto humanitario, pues el padre hizo esos viajes arriesgando su propia vida. Yo me quedé acá pues con los muchachos que estaban llegando. ¿Pensé en algún momento que estos grupos terminarían atacando la iglesia? Realmente no. Pensé que tal vez llegarían hasta la barricada que estaba acá al salir del templo, pero pues realmente al final pues fue indiscriminado el ataque. ¿Cómo se sintió usted cuando comenzó este ataque, cuando balearon prácticamente la iglesia? Fíjese que escuchábamos las balas, las detonaciones, pero no sabíamos que estaban directamente atacando el templo. Pues nosotros estábamos acá en la casa cural. Por supuesto, al escuchar el sonido de las balas estábamos acostados en el piso, porque inclusive hubo dos balas que impactaron aquí en la entrada de la casa cural, una y por el lado del comedor otra bala. Entonces todos estábamos extendidos en el piso, se fue la energía eléctrica, estábamos todos con miedo. A los sacerdotes nos fue difícil mantener el orden, ¿verdad? Había mucha desesperación entre los jóvenes. Y sobre todo a eso de las 5 de la mañana, creo más o menos, que llevaron el cuerpo de ayer, el que había recibido un disparo en la cabeza. ¿Él dónde lo recibió el disparo, sí? Fue acá afuera de la parroquia. ¿Y murió en la parroquia? Murió en la casa cural. Ahí lo vimos morir. Eso fue un dolor muy grande, ver morir, ver la sangre correr en la sala de nuestra casa cural. Fueron dos estudiantes los que murieron aquí, ¿no? En esta zona. Sí, uno murió dentro de la parroquia. El otro día lo trajeron muerto en la barricada y la verdad nunca había visto morir a alguien de esa manera. Alivie el dolor, el sufrimiento, la tristeza de tantas familias nicaragüenses. ¿Qué significa para ustedes como religiosos el hecho de que grupos armados ataquen una iglesia, en este caso esta parroquia? Pues es inconcebible, porque creo que a nivel mundial todos los templos religiosos, sea de la religión que sea, son respetados y son centros que muchas veces se utilizan como ayuda humanitaria. Independientemente del pensamiento político, independientemente de la religión, juntemos fuerza para asegurar la paz. El presidente Ortega tiene un discurso oficial a favor de la paz. Él mismo dijo que es católico, pero al mismo tiempo vemos actuar de sus fuerzas parapoliciales. ¿Qué opina usted de ese doble discurso? Bueno, esperamos que si se habla de paz, pues se manifiesten los hechos, ¿verdad? Porque como nos dice la misma escritura, que la fe se demuestre en las obras. O sea, yo puedo hablar muchas cosas, pero con mis obras manifiesto lo contrario. Entonces, que se vea esa voluntad de paz, ¿verdad? Ya que estamos hablando del presidente Ortega, los culpó directamente a los obispos de ser los responsables de la violencia, los tildó de golpistas o de apoyar un golpe de Estado. ¿Qué peso tiene, qué significado tiene para usted como sacerdote esas palabras? Pues nos dolió esa acusación. Como iglesia nos duele porque en ningún momento la iglesia puede decirse que sea golpista si lo que está buscando más bien es colaborar para que el país vuelva a la paz, ¿verdad? Y se solucione toda esta situación. Él mismo solicitó a la conferencia episcopal, en la persona del Cardenal Brenes, que fueran mediadores para este diálogo. O sea, la iglesia no buscó ser mediador. Padre, ¿cree usted que la iglesia de Nicaragua está siendo perseguida? Pues sí, experimentamos persecución. Realmente la iglesia siempre ha sido perseguida de una u otra manera, desde Jesucristo, ¿verdad? Y en estos últimos tiempos, pues sí se experimenta más la persecución. No hemos visto cómo fueron atacados los obispos en Diriamba, la iglesia de Ginotepe, cómo fue también profanada. Y nuestro templo parroquial, que ha sido el ataque más indiscriminado, si ustedes pueden ver las paredes, como tienen las marcas, ¿verdad?, de esa barbarie. Jamás se puede ser neutral ante el mal, ¿verdad? Hay que denunciar la injusticia. Si la iglesia permaneciera neutral, estaríamos siendo cómplices del mal.